Nosotros continuamos con el desarrollo del programa, como ustedes comprenderán, quizá la característica de nuestro espacio es un espacio de información, de entretenimiento, pero no podemos sustraernos de lo que está pasando en el país y de la situación que se presentó el pasado sábado en Boca Chica, alrededor de las 8 de la noche, donde la nación ya venía con una especie de estela gris de lo que había sucedido durante el fin de semana. Primero, llevar las condolencias a los familiares de nuestro amigo Manny Giovanni, un bachatero bien conocido en la zona norte del país, yo éramos amigos y lo conocí, compartí mucho con él en diversos lugares trabajando, pues lamentablemente perdió la vida la madrugada del sábado cuando se desplazaba por la autopista Duarte. Una noticia que llenó de mucha consternación a su familia y a gran parte de la comunidad que sigue la música de amargue. Pero lo que más ha indignado a esta nación, también aparte de eso, fue la manera brutal como la joven Leslie Rosado fue perseguida y luego pues asesinada en la calle Duarte de Boca Chica alrededor de las 8 de la noche del pasado sábado. En una breve reconstrucción de los hechos, según la información oficial, hay muchos cabos sueltos, pero según la información oficial me voy a remitir a ella para luego conjuntamente con los demás compañeros pues analizar las circunstancias que rodean este hecho, que todavía no están esclarecidas. Supuestamente ella sale de una actividad donde compartía con su padre, una actividad de cumpleaños, y en un momento determinado se encuentra en una situación donde presuntamente pues choca a un miembro de la Policía Nacional que no estaba de servicio, que viene con su familia en un motor. Este inmediatamente le da persecución a ella, pistola en mano, le hace varios disparos y de manera violenta la intercepta en un lugar donde llamándole la atención a través del cristal delantero de su vehículo con una pistola en la mano de manera violenta, según los testigos que allí estuvieron y que presenciaron la situación, pues le hace un disparo en la cabeza, muriendo prácticamente en el acto. Muchas interrogantes nosotros tenemos. Primero, si se supone que ella había atropellado o que chocó a la familia de este policía, que supuestamente quedó en el pavimento, ¿por qué no primero atender a sus familiares? Eso es una. Segundo, darle persecución a tiro limpio. Según testigos, se establece que la persona le realizó varios disparos. Claro, la guagua tiene los impactos. Tiene un impacto de bala. Tercero, ir de manera violenta a reclamarle con una pistola ya manipulada y es ahí donde se presenta la situación. Hay un video que nos llegó la mañana de hoy donde se ve en la persecución, primero el vehículo de ella desplazándose por la calle Duarte de Bogachica. Segundo, la persona que viene en un motor dándole seguimiento, persiguiéndola. Tercero, increíblemente un camión de la policía detrás de ella. Había miembros de la policía en el hecho, en la situación que estaba allí. Que no intervinieron, hay que ver primero el contexto de qué pasó, porque ellos no intervinieron, porque la autoridad no asumió el control de la situación. No, no, Julio, y disculpa, se dice también que ellos dijeron en algún momento, la macaste palomo. No, cuando se, cuando se presentó. Cuando se presentó. Cuando le dio el disparo, obviamente. Sí, pero espérate una cosa, supuestamente él hace el disparo y ahí mismo la hija de la persona, la hija de la oxisa, comienza a movilizarla y ve que está botando sangre y ve que no se mueve y comienza a decir, la matate, la matate. Es ahí donde se presenta la situación. Bueno, palomo, la macate. ¿Qué hacía esa patrulla de la policía que no controló ese hombre que viene armado? Digo yo, o sea, viéndolo en perspectiva desde afuera, porque hay que ver también en las circunstancias de los hechos. Pero en el video se ve que hay un camión de la policía que va detrás de ellos, en la persecución. ¿Por qué ellos no intervinieron con un hombre armado? Se dice que la patrulla de la policía conoce al policía, que es de por ahí también, que lo conoce. Entonces, ¿por qué no asumir el control de esta situación y evitar una muerte innecesaria por un nivel de control emocional que quizás se desbordó? Pero no está, no solo eso. Mucha gente quiere quizás culpar a la policía como cuerpo de esta situación. Yo digo que no y me voy a explicar por qué. Quien toma la decisión de asumir esta situación es un miembro de la policía, pero que no estaba en servicio. No estaba en servicio y que su responsabilidad es individual, no de la policía como cuerpo. Ahí tenemos que tirarle una toalla, ahí tenemos que tirarle un balde de agua fría a la situación. Pero eso habla muy mal del proceso de formación y de las personas que están dentro de la institución. Eso es así. Y cuáles las instrucciones que le dan sus jefes. Porque al final este programa está abierto y es plural, pero aquí hay reglas que hay que cumplir porque aquí no se puede quitar la ropa y sacar su parte pudenda y enseñarlas, mostrarlas aquí, porque esa no es la estructura de este programa. Es lo que pasaría en la policía si la policía tiene una educación y se le dice usted no puede reaccionar de esta manera. Usted también es culpable porque. Para mostrar, para decir, para reformar, para darle las pautas a seguir a sus policías. Obviamente en todas las instituciones, en todos los cuerpos del orden, en todos los cuerpos, en todas las instituciones hay malos y buenos, hay agresivos y no agresivos, hay personas incontrolables y controlables. Pero al final es por eso que se hace una depuración, por eso que la gente exige no solamente una depuración, sino cambios drásticos. O sea, la sociedad exige hoy día, y me disculpa que me haya metido en pantalla, la sociedad exige en este momento un cambio drástico. La sociedad, nosotros como seres humanos, no necesitamos una reforma, necesitamos un cambio que realmente haga pensar que uno tiene la seguridad de que de parárselo a un policía. Porque por eso la gente no le dice yo no me le paro a un policía porque de noche viene un tipo atrás de ti con una pistola que te dice párate y cuando te paras te somete de una manera como si tú fuera un delincuente. Pero todo el mundo ve a los delincuentes. Yo a veces estoy montado en mi guagua, en mi vehículo y yo voy caminando, transitando y digo bueno, si yo fuera policía, paro a esos dos por simple sospecha, por simple deducción y yo no soy policía, yo no estoy entrenado para eso. Pero aquí la gente le tiene miedo a la policía. La gente más que respetar, que hay mucha gente que no lo respeta también, no le tiene miedo a la policía. Y eso no es el deber de un policía que cuando tú lo veas te sientas seguros, te sientas seguro, te sientas en confianza de decirle mire hermano me está pasando esto, mire señor ayúdeme. ¿Por qué? Porque tú no sabes cuál es el que te va a hacer daño. Y los hay buenos y malos. Y también los hay. Pero eso es lo que necesitamos, que la gente, que los que están autorizados, la gente, los que llevan la cabeza de eso, sepan quién es el bueno y quién es el malo. Sepan qué hace cada quien. Adelante señor, disculpe. Y hay otra cosa también que se está sumando que es peor. Han agarrado muchas personas que no son policías disfrazados, mejor hasta que un policía. Ahí agarraron una vez como cuatro, cuatro, tres. Eran policías municipales. Vestidos de de crín, no habían, vestidos de de crín. Entonces están agarrando policía, gente, vestidos de policía, que ahí es peor porque la gente va a decir, ay si estos son tigres vestidos, si estos son tigres vestidos. Tú me entiendes que también ahí hay otro miedo que para que la gente se le envale también. No, hay situaciones que se están presentando con miembros de la institución y realmente nosotros tenemos que abocarnos como sociedad a exigir a las autoridades que necesariamente más que una reforma yo considero como ciudadano es una refundación del del cuerpo del orden. Una refundación del cuerpo del orden y chequear de manera directa cuáles son los lineamientos generales de actuación de la policía, de nuestros policías. Porque si bien es cierto que las la las responsabilidades son individuales, pero en los últimos meses se han visto envueltos miembros de la institución del orden en situaciones de altercado donde le quitan la vida sin más ni más a los ciudadanos comunes. Entonces, como bien establecía el compañero Philip, quien se supone que tiene que proteger vidas y propiedades y el ciudadano sentirse resguardado, resulta que todo lo contrario. Tú no sabes si temerle al delincuente o al policía porque ya no hay gran diferencia. La única diferencia, y lo voy a decir de manera literal, que existe entre el delincuente y el policía, y muchas veces no la es. Es el uniforme. El uniforme. Nada más. Porque hay delincuentes vistiéndose de policía para hacer fechoría. Entonces, mi comentario va en el siguiente contexto. ¿Cómo es posible que allí se presente una unidad de la autoridad y no haya controlado ese hombre que tiene una pistola en mano, que va a tomar la justicia en función de su emocionalidad y su carga emocional y mata a esa muchacha de manera intempestiva, sin ninguna razón, sin ningún tipo de intermediación, de diálogo? Porque si ya se presentó un problema de tránsito, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Salí a matar al otro. No, vamos a resolver esto. Pero, Julio, y me disculpa, ¿tú sabes lo que es que nosotros venimos acarreando desde hace ya un tiempo lo del asesinato a esos dos pastores que venían de predicar? Ese es un caso. Viene el otro caso del coronel, aquel que estaba en su casa, que había llegado y llegaron los policías después y lo mataron frente a su familia. No sé si lo recuerdas. Teniente coronel de la Fuerza Aérea. En Villavá, que creo que fue. Que ya habían tenido problemas anteriores. Sí, pero espérate. Y la situación que se presentó no hace ni siquiera ocho o diez días en Aswa. En Aswa. En Aswa, en Padre Las Casas. Donde un teniente, un supuesto teniente coronel, fue en medio de un teteo y le dio un tiro a uno de los tigres que estaba ahí. A uno de los tigres que estaba ahí. A un joven, un muchacho que había llegado de Estados Unidos recientemente a compartirlo con su familia. Que tenía la música alta, ¿no? Era algo así. No, no, que había un teteo y el teteo fue y sin media palabra, ¡pam! le dio un tiro en el pecho. Pero ¿y entonces? ¿Cuál es la actitud de la policía? O sea, de los miembros de la institución. Exactamente. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que está pasando? Que ellos están actuando de esa manera. Entonces, nosotros tenemos en este momento, está en camino una reforma policial que fue acelerada por el crimen de los pastores en Villa Altagracia. El mismo presidente de la República hizo un alto en el camino de sus actividades y lleno de indignación dijo que esto había acelerado la reforma a la policía. No. Me gustaría saber cuál es la opinión de la Comisión de Notables que está en estos aprestos y que más que una reforma, voy a insistir con esto. Necesitamos una refundación del cuerpo del orden, que su misión y su propósito sea reevaluado, porque la sociedad ya no confía en sus autoridades coercitivas. Lamentablemente, lamentablemente, estamos arrodillados ante un cuerpo del orden más que represivo, violento y asesino. Y el que quiera decir lo contrario, está equivocado porque los hechos están plasmados ahí. Exactamente. Pero no en medidas drásticas. O sea, el cambio debe ser real en la policía. No puede ser ahora mismo de que vamos a ver cómo le pasamos paños tibios. Esto no puede ser con paños tibios. Ahora mismo la gente necesita que la gente tenga seguridad, que tú puedas ver un policía y sentirte seguro. Eso es lo que a mí me molesta. O sea, a mí mismo, yo de manera personal, cuando vengo saliendo de alguna actividad y veo a los policías, digo, ay Dios mío, ojalá y no me paren, porque yo me voy a parar. Pero yo tengo otra forma de ser. Yo tengo una serie de condiciones porque a mí la gente me conoce y la mayoría de los policías o los que no se hacen, los que no me conocen son otros. Pero la mayoría sabe quién soy y yo creo que yo tengo más temor de pararme que si veo un accidente o si veo a una persona con un problema en su vehículo. Yo en este momento la policía no puede seguir así. Hubo un tiempo, hace mucho de eso, sí, donde yo transitaba un vehículo, tenía el cristal tintado y viene una camioneta llena de policía y igual ya era una mixta, como se dice, cuando estaba el ejército, la marina, anyway, y agarró y agarró y se me atravesó en el vehículo y eso fue, se apearon con armas de fuego de alto calibre y sobaron. Yo me quedé adentro y yo dije, ay mamacita, y ahora como bajo el cristal, porque al parecer andan buscando a alguien como de un vehículo igual que el mío. Entonces tú sabes que ya en esa situación, tú bajar el cristal y que no te maten o tú abrir la puerta y que no te maten, ya es complicado porque ellos no están viendo quién está adentro y yo no sé ni cómo voy a actuar. Tú sabes cómo yo tuve que dejar que mismo que uno de los policías abrieran ellos mismos la puerta, pues ni siquiera yo bajé el cristal, yo lo dejé en un momento, el policía hace así, abre la puerta y ahí mismo yo hago hace con la mano así, cuando me ven dicen, oh, dime, y digo yo, ¿qué es que me van a matar? Dicen, no, no, que andamos buscando un tipo que anda en un vehículo igual que este y siguieron por ahí huyendo, pero yo me vi en una situación que yo dije, me van a desgranar, es un lío, eso está peligroso, sí. Ciertamente, Samuel, pero también hay que tomar algo en cuenta, los cambios no se hacen de un día para otro, realmente tenemos que ser conscientes como ciudadanos. Pero es que no de un día para otro. Discúlpame, discúlpame, ¿entiendes? Escúchame, punto. No te disculpamos nada. Ok, no me disculpame. El cambio no va a ser de un día para otro, no es que no se exija, no es que no va a pasar, pero vamos a ser conscientes y reales, señores. Son demasiados policías que tal vez no tienen la educación que se necesita y que se requiere para estar ahí y que no los van a sacar, pum, de un golpe, eso va a ser un proceso. Mientras tanto, yo solamente voy a llamar a todo el que nos escucha, a que ande también con respeto, independientemente de que anden con cuidado, trate de evitar situaciones que pongan su vida en riesgo, que pongan a su familia o quien, Dios mío, hasta gaga me puse, con quien usted ande, que eviten tener situaciones delicadas y a los demás también tener empatía, porque no solamente es la policía, también hay personas que andan realmente en las calles como locos. Yo no sé qué es lo que está pasando últimamente, señores, que por cualquier situación estúpida, la gente no razona y anda matándose, dando golpes como que nada es nada. Vamos a ser empáticos y vamos a respetar también. Perdóname que lo interrumpa. Mira, ese es un punto ella que dio ahí, que hemos visto videos donde se van a la galleta con la policía. Entonces, si ellos entienden que la policía son agresivos y está pasando este tipo de situaciones, entonces hay que tratar de evitar eso, de irse a la galleta, porque ya, si supuestamente, exacto, si supuestamente la policía mata gente por nada, dime qué va a pasar en esa situación. Se va a armar una guerra aquí. Y después, bueno, para poner en contexto, nosotros estamos un poco hoy concernados. Yo realmente hoy estoy aquí y no estoy yo, porque eso me sacó de las emociones normales, porque realmente es muy fuerte ver a una persona joven con una profesión, con hijos, embarazada, que dicen que su hija estaba también con ella en el vehículo y que todo esto haya pasado. Parece una cosa de una película de terror, para que se entienda, ¿no? Pero poniéndote un poco, quizás, para que pongas atención en lo que dijiste, no se trata de un día. Nosotros hace tiempo estamos exigiéndole a la policía que sea una policía limpia, que sea una policía correcta, que sea una policía creíble y no lo hemos logrado por precisamente eso. Ah, bueno, que son muchos, hay que depurarlos. Bueno, pero nosotros tenemos aguantando desde muchos incidentes. Desde hace un tiempo de esta parte, se ha pedido incluso el reintegro de personas que uno entiende que en este momento no es lo correcto. Lo que necesitamos es una policía más inteligente, más tecnificada, mucho más consciente de qué se trata su trabajo, de qué es lo que yo hago aquí, para qué a mí me eligieron y me entregaron incluso un arma del Estado para proteger a los ciudadanos, no para matar a los ciudadanos, no para agredir a los ciudadanos, no para sentirme mejor o con más fuerza o con la razón siempre porque tengo un arma que ni siquiera es mía, que es del Estado, que la pagamos todos para que nos protejan y lo que nos hacen es matarnos. O sea, nosotros estamos ante una policía que necesita urgentemente, hoy, hoy, no mañana, ni pasado, ya no podemos aguantar más, porque lo que está pasando es gente sin preparación con un arma que se cree superior a los que está cuidando, que se cree por encima de la ley. Y ahí está el problema. Yo quiero decir algo. Mira, no iba a opinar, viste que me mantuve neutro y me mantuve pausado, pero este mensaje va para una persona que en algún momento yo respeté. Ramón Tolentino. Fue mi profesor de inglés en Villajuan, en un instituto que él tiene, o no sé si todavía lo mantiene. La gente piensa que él es un loco. Él es una persona muy inteligente. Y una persona... ¿Se recuerda el nombre que yo le puse, verdad? Pero si tú te tilda como tal... Payaso. Un payaso. Si tú eres inteligente y te tilda como loco, como un sinvergüenza que deciste así, sinvergüenza como lo que te gusta. Mira, es difícil, pero Ramón, mira, la policía tiene más de 12 mil miembros porque un policía o 500 o 600 policías hayan incurrido en delinquir, que hayan violado procesos y hayan incurrido en diversos temas que sabemos que no es el mejor comportamiento. Pero por eso, Ramón, no podemos pedir la destitución de ningún ministro ni volcarse con esa ira y con esa maldad que tú tienes a la policía y solamente por buscar sonido. Tú eres periodista, pero no lo pareces. Eres una persona carente de conocimiento. Eres una persona con mucha... O sea, en el habla tienes mucha deficiencia y no sabes comunicar. Eres un loco viejo, un payaso. Eso es lo que tú eres, un maldito loco. Tú tienes que respetar tu profesión para que la gente te pueda ver como lo que tú eres, como un periodista. Montarte en un motor y hacer comedias. Estás haciendo es ridículo, hermano. Y yo sé que tú no eres eso. Yo sé que tú eres más que eso. Y lo lamento por Mon, porque Mon es tu hermano gemelo, tu mellizo, como se dice. Y tengo una relación de amistad con él y la tenía contigo. Como tú me bloqueaste, yo también... Yo te tenía bloqueado primero en las redes sociales. No me interesa. Bueno, pues nada, señores, vamos a continuar. Y yo pienso que hoy vamos a seguir barajando, pero este tema... Este hecho no nos sustrae. No nos sustrae la situación. Y de verdad que nosotros, como medio de comunicación, debemos tener en cuenta y estar conteste a lo que la ciudadanía demanda en este momento. Tenemos que unirnos todos y acompañar a nuestras autoridades para que puedan realizar, más que un cambio, una reformulación de lo que significa la institución policial para la gente. Este país no puede seguir en ese, perdónenme la expresión, en ese maldito derrotero que lleva con relación a la institución del orden. Es que no puede ser posible que dos o tres hijos de la gran progenitor alegre, y perdónenme, dañen la reputación de un grupo de hombres y mujeres que se esfuerzan por hacer un buen trabajo dentro de la institución del orden. Pero le toca a la autoridad hoy, de manera directa, tomar la decisión de que esa vaina llamada policía o la disuelvan y la vuelvan a formar nueva vez, o se tomen los correctivos correspondientes para que esto no suceda, tienen obligatoriamente que levantarle la moral a los miembros de la policía que está por el suelo, ya viene patinando hace más de un año y pico. Julio. Tienen que, perdón Pedro, tienen también, ¿sabe qué? Relanzar, relanzar la imagen de la policía frente al ciudadano. Porque lamentablemente nosotros nos encontramos en un estado de indefensión. Y no es la policía per se. Porque son muchos de sus miembros que empañan la labor de más de 12.000 personas que están allí rindiendo, rindiendo profesionalmente un servicio a la ciudadanía. Pero carajo, lo demasiado hasta Dios lo ve. Vamos a hacer una pausa. Antes de irnos para que la gente no se vaya con ese recuerdo, recordamos que hace unos días aquí nosotros estábamos exaltando a un policía que salía a predicar el evangelio. Claro que sí, la semana pasada. No todos son unos malditos y unos delincuentes. Entonces, cargarle el dado a todos, ministros, jefes de policía, presidente, que no tienen nada que ver con eso. Aquí cada quien tiene una conducta. Si una persona incurre en una inconducta, pues tiene que ser sancionado. La responsabilidad es individual. Pero no echársela al cuerpo que atrece completo. Es una locura. Sigue siendo lo que dije. Vamos, señores, a una pequeña pausa. Porque ustedes saben que la naturaleza de este programa es ser divertido, también informativo. Y hoy vamos a hacer una pausa y regresamos nuevamente y volvemos a barajarlo. Y tenemos grandes invitados también que están con nosotros. ¡Gracias!